Nothing but the blood of Jesus Bueno, vamos a la lección Número uno, motiva Amor, cuando vamos a viajar ¿Qué son estos objetos que colocas dentro de tu maleta? Bueno, en primer lugar pienso que tengo que llevar mi Biblia Luego pienso en los utensilios de limpieza Ahí está el colino, el jabón Y también el bloqueador, ¿no? Si hace calor para protegernos de los rayos solares Evidentemente si vamos a viajar necesitamos llevar nuestros documentos, ropa y cuantas cosas Durante esta semana hemos visto que un grupo de personas no estaba preocupada por lo que tenía que llevar Sino por lo que no podía llevar Y por eso muchos se resistieron a hacer el viaje de regreso a Jerusalén No quisieron ir a la ciudad de Jerusalén La pregunta con la cual queremos empezar el estudio es ¿Estamos listos para ir a la patria celestial? ¿O será que hay cosas en este mundo que no queremos dejar? El texto de estudio de esta semana se encuentra en Nehemias capítulo 10 Versículo 29 Que nos dice que se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes Y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado Por medio de su servidor Moisés Y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor Amor, en esta semana hemos hablado sobre las listas, tribulaciones, sobre la importancia de los líderes Y queremos en la parte explora, esta segunda parte, hablar de tres elementos En primer lugar queremos hablar de las listas ¿Para qué sirven las listas amor? Bueno, para no olvidarnos de las cosas necesarias que queremos comprar Por ejemplo, una lista de mercado, ¿no? Para no olvidarnos, ¿para qué más podremos? Yo creo que lo más importante es también para no gastar fuera del presupuesto, ¿no? Cosas innecesarias tal vez Muy bien, hay un riesgo cuando vamos a comprar sin una lista Y a veces terminamos comprando cosas que en principio no planeábamos, ¿no? Bueno, en la palabra de Dios encontramos muchas listas Y aunque parece un poco cansador para algunas personas leer las listas Que a veces son más de un capítulo Tienen un propósito Nos hablan de un Dios que en primer lugar se preocupa por las personas ¿Qué te parece amor? Dios se preocupa por cada persona Es interesante saber, ¿no? Que Dios está preocupado de lo que nos pasa, ¿no? De nuestras dificultades, de nuestros problemas Se preocupa tanto que Lucas 21, 18 dice Pero no se perderá ni un cabello de su cabeza, ¿no? ¿Qué tal cuidar el Señor? En segundo lugar, ¿por qué las listas? Porque hablan de un Dios soberano Todo cuanto el Señor quiere lo hace En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos Un Dios que las listas son un registro histórico de la soberanía de Dios Que finalmente el que rige la historia es el Señor Y en tercer lugar, nos hablan de un Dios detallista ¿Te gustan los detalles, amor? Uy, me encanta Le encantan los detalles Y tenemos un Dios que también es detallista Un Dios que las cosas pequeñas no pasan desapercibido Nos dice Proverbios 15, 3 Que en todo lugar están los ojos del Señor Y de repente hay alguien que piense que tiene un problema Que a nadie le importa, a nadie le interesa Está viviendo algo tan solo Una situación muy particular Dios se preocupa por cada uno de nosotros Aún por aquellas cosas que nosotros llamamos detalles No pasa desapercibido delante de Dios Hemos hablado también en esta semana Cómo enfrentar los desafíos Número uno, ¿qué tenemos que hacer, amor? Depender de Dios Muy bien, ¿y número dos? Hacer nuestra parte, ¿no? También Muy bien Entonces son dos elementos que se complementan, ¿no? Yo dependo de Dios Pero también tengo que poner De mi parte José 1, 9 nos dice Mira que te mando Que te esfuerces y seas valliente No temas ni desmayes Porque yo, Jehová, tu Dios Estoy contigo Por donde quiera que vayas Excelente Esto nos habla que al enfrentar un desafío Tenemos que actuar como el pueblo El pueblo que hizo Se humillaron Hicieron ayuno Buscaron a Dios de todo corazón Pero no solamente eso Sino que también hicieron Lo que les correspondía hacer Así se enfrentan los desafíos Y finalmente hemos hablado De la necesidad de líderes ¿Por qué son importantes los líderes en la iglesia, amor? Yo creo que si no hay un líder El grupo no funciona No camina, ¿no? Porque todos miramos al líder, ¿no? El líder es el quien dirige ¿No? Pero yo creo que un buen líder Es aquel que hace también, ¿no? Y el grupo mira lo que el líder hace Y sigue su ejemplo Y sigue el ejemplo En esta semana hemos visto La necesidad de líderes Básicamente es por el cuidado espiritual, ¿no? Si bien es cierto Estras, Neemías hablan de la construcción Del muro y del templo Pero más allá de eso El liderazgo era importante Para preservar la fe del pueblo Para que el pueblo no olvide guardar el sábado No olvide buscar a Dios No olvide todas aquellas verdades El liderazgo es de tipo espiritual Lo más necesario Y en segundo lugar Una característica de los líderes Es que ser líder no es fácil, ¿no, amor? A veces involucra sacrificio, ¿verdad? Entrega de tiempo, pasión, energía Muchas cosas Pero cuando uno entrega todo para Dios ¿Cómo se siente, amor? ¿Cómo te sientes al final de un día de trabajo para el Señor? Bueno, te sientes realmente llena, ¿no? Porque sabes que todo lo que tú has hecho Lo has hecho con mucho amor para el Señor Esa alegría de dar para Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a la tercera parte Acá hay una cita muy interesante En esta parte de Aplica Que se encuentra en el libro de la educación Página 253 La fe significa confiar en Dios Creer que nos ama Y sabe mejor que es lo que no conviene Por eso nos induce a escoger su camino En lugar de nuestro Entonces la fe es escoger el camino De Dios, ¿no? Tiene que ver con tomar decisiones Vamos a dejar algunas preguntas al aire Para la reflexión Pregunta número uno ¿Por qué son importantes las listas? Lo mencionamos un momento, ¿no, amor? Usted puede responder en su unidad con la sabática Número dos ¿Qué significa confiar en Dios, amor? Es dejar todo en las manos de Dios Poner tu plena confianza y seguridad Porque tú sabes que Dios lo va a hacer de lo mejor para ti Como hijo, ¿no? Saber que Dios sabe que es lo mejor Qué lindo, ¿no? Y en tercer lugar ¿Por qué permite Dios que pasemos por momentos de pruebas? Porque quiere hacernos mejores personas Quiere saber hasta dónde va nuestra fe y nuestra confianza en Dios Y son importantes por eso las pruebas Para moldearnos y para fortalecer y purificar nuestra fe Finalmente llegamos a la cuarta parte Crea Y algún desafío que podemos dejar Se nos ocurren tres ideas Escribir cinco motivos de gratitud especial en esta semana Amor, un motivo de gratitud tal vez compartamos en esta semana Bueno Que ha sido el cumpleaños de alguien Yo creo que tener la vida Ya es un motivo muy grande para agradecer a Dios, ¿no? Y bueno, uno de ellos es que este año cumplí un año más de vida, ¿no? Y es realmente una gratitud al Señor El miércoles 27 de noviembre Muy bien En segundo lugar Visita algún hermano Porque hay personas que están pasando momentos difíciles de prueba Y puedas animarlo a que pueda retomar su compromiso Y esa motivación para venir a la iglesia Sobre todo para acercarse a Dios Y finalmente Brinde estudios bíblicos a tus amigos y familiares Que ellos también puedan sentir el gozo De entregar su vida al Señor Bueno, este ha sido el repaso de esta semana ¿Qué te pareció amor? ¿Te ha gustado? Muy bonito Muy linda la lección Esperamos que les sea de utilidad Ya saben, si desean descargar la presentación que acabamos de mostrarles Usted solamente tiene que entrar a la página Llamada Pastor Dejar su suscripción Ir al botón que dice ir al grupo Y en el grupo de recursos Primero Dios están colgados los archivos Usted busca si usted usa Mac o Windows Descarga el archivo apropiado Y es todo Bueno, esperemos que les sea de mucha utilidad Y que tengan un bendecido sábado Muchas gracias